Y en su pantalla, a través de este streaming, en la página de la Liga Sports, están viendo al conjunto finlandés que abre la competición por conjuntos en esta tarde de la segunda jornada de la Copa del Mundo de Guadalajara. Les dejamos con el conjunto de Finlandia. ¡Gracias! 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 Bueno, pues Finlandia ha terminado su ejercicio. Veíamos que al principio la posición inicial era interesante. Tenían a una de las gimnastas cogida en alto. No han tenido caídas graves, bueno, no han tenido caídas, pero han tenido a la hora de los intercambios, que hacen con grandes lanzamientos, sobre todo, han tenido pequeños desplazamientos, que eso hace que la formación pierda su forma. Las formaciones, aquí tenemos una formación en V, en la que estaban realizando una dificultad de giro, en la que las cinco gimnastas estaban realizando la dificultad a la vez, en la forma de la altura de las piernas, el ritmo, que vayan todas con penetrada, es muy importante para que se pueda dar la nota de ese, el valor de esa dificultad. Vemos que han tenido, pues eso, no a... La forma de recoger el aparato, cuando lo lanzan, al recibirlo, pues tiene que ser limpio. Si recoges sin brazo, tiene que ser sin brazo. Si es con las piernas, pues que no interfieran, pues si es con la mano, pues no puedes meter el antebrazo. Y esas cositas ahí han tenido, en varias ocasiones, bastantes desplazamientos. Me llama la atención, Nuria, lo que estamos viendo en ese momento, esa formación de doble aro con las mazas en medio. Sí, colaboraciones, ahí tienen que participar unas gimnastas con otras, todos los aparatos, pues tienen que estar participando, pues eso, que se vea un movimiento, colaborar con unos aparatos y otros entre ellas. Aquí tenemos los ejercicios, tienen dos ejercicios, dos coreografías. Este es el mixto, en el que tienen tres aros y dos juegos de mazas. En realidad, aquí, también al trabajar un conjunto con mazas, son dos, tienen que estar pendientes, por lo que decíamos antes, que las mazas están separadas y entonces, pues requieren una mayor atención porque son aparatos que en un conjunto de las mazas puede haber mucha caída. Nos gustaba, pues eso, lo que hemos dicho en el comienzo, es...